¿Qué es lo que pasa eso? Hola que tal amigos espero que estén super super bien Mi nombre es Juan de Dios Pandoja y bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy vamos a hacer una pijamada super épica Pero primero les quiero explicar porque estamos aquí pues en este departamento Resulta que unas primas mías retaron este departamento Unas primas que no son de Mazatlán que vinieron aquí pues de vacaciones Y se fueron antes o sea que les quedaba un día o sea pagaron una noche de más Y me dijo mi prima oye pues si quieres quédate y yo ¿Por qué me voy a quedar en un departamento si yo tengo mi casa en Mazatlán? Y ya luego pensé y dije oye es buena idea como para hacer una pijamada con mis amigos Hace mucho pero mucho tiempo que no hacemos una pijamada Porque mi mamá ya no quiere tanto relajo que hacíamos en la casa Así que es el momento perfecto para volver a hacer otra pijamada aquí con mis amigos y grabar todo para ustedes Les aseguro que esta pijamada va a ser muy épica, tengo muchas cosas preparadas Ahorita se van a dar cuenta mis amigos ya saben que soy medio pasado de lanza Ok y les voy a presentar a las personas que están aquí conmigo Nuevamente Tony M pronto escucharán de aquí Quitándose los lentes porque no les gusta que lo vean con lentes Acá está Chiquitoves, el gantito, el bebetillo Acá está el Pancho y acá está Leo que es un amigo de aquí de Mazatlán Que quizá no lo habían conocido porque nunca había salido aquí en mi canal Es youtuber de hecho, o sea si hay youtuber en Mazatlán Yo hace poco hice un video donde mencioné que no había youtubers en Mazatlán Y en verdad Leo una disculpa Y también una disculpa a los demás youtubers que hay en Mazatlán En verdad yo no hice ese comentario como para ofenderlos Realmente el tema de ese video pues no era ese Es que realmente les voy a ser sincero pues yo no sabía la verdad no los conocía Aquí pues estos amiguitos me acaban de mostrar Pues que hay varios youtubers aquí en Mazatlán Como unos diez o menos Unos diez, aquí me lo está mostrando este amiguito Entonces si hay youtubers en Mazatlán y en verdad me da mucho gusto Chicos sigan sus sueños, échenle muchas ganas Los sueños se cumplen siempre y cuando les eches muchas ganas Porque nada se va a caer del cielo, el ruido que cae del cielo es agua Cuando hay lluvias obviamente no Pero pues bendiciones, vi alguno que otro trabajito que hacen y muy bien, felicidades Pero ya ese es otro tema, ahorita vamos a disfrutar de este departamento que pues no es mío Así que podemos hacer un despapalle Por ejemplo, el piso en lava Una, dos, tres, cuatro Sigue ¡Ea, ea! ¡Tonnie F, baby! La publicidad de este wey en todos mis videos ¡Tonnie F, baby! ¡Tonnie F, baby! Ya por favor wey Aguanta la frase de este wey Pronto escucharás de él, baby Ya nos vienes hasta la madre wey Para mi primo y se le quiere, se le quiere mucho Amigos vamos a jugar a este jueguillo Yo había jugado con uno de estos pero no es igual El otro lo tenías que picar así como... Pero este pues es diferente Aquí a continuación va a jugar primero la Moller El juego consiste en darle vuelta a esta cosita Pues las veces que te toca aquí por ejemplo Tocó un tres Tiene que darle tres veces Y pues si le toca la mala suerte de que le pegue el pastelazo Pues le va a pegar ¿De acuerdo? Venga, dale ahí chiquito Se aguanta vendida ¡No! ¡Tres! Pon la carita, pon la carita ¿Quiere si te queda? Dale, dale ¡No! 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 ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¡Pues qué? A ver, siguiente Primero échale espuma Dale, morro Es aquí, wey ¡No mames! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Uno! ¡No! No, no le has dado, zarado ¡Pan frente, morro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Este wey es la primera, wey! Lo que es tener mala suerte en esta vida, wey ¡Averte, wey! ¡Cinco! ¡Oh, tampoco! ¡Tres, wey! ¡Tres, dale! ¡Ahí está, papi! ¡Venga! ¡Ay! ¡No mames! ¡Este es de la mala suerte, wey! Vamos a ver qué tanta suerte tiene Tony M Ahorita va a decir ¡Tony M, baby! ¡Ya! ¡Dos! 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 ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Adiós! 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 ¡Si quieres, échale la quejada! ¡Pues ahora me lo dices! ¡Adiós! ¡Una! ¡Tienso! ¡Nueva! ¡Chicos! 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 ¡Tres! ¡Métele! ¡Uno! ¡Dos! ¡Una! ¡Cuab intensión! ¡Finveste! Tres mes, chicas! Estamos gritando ¡ organismos! Conner, a un gran ag Darwin ¿Quién le va a tocar este chilito? ¡Cuatro的話, cuatro! ¡Cuatro! ¡Uno! U! ¡Lleva, lo al baño! Lleva el baño Lleva el baño Pon seguro Pon seguro Dale el baño Dale el baño Dale el baño Para acá Chicos, en verdad quiero que vean lo que están haciendo Estos ridículos Se están poniendo Los guantes Están bien locos Tira, tira La cara A ver, a ver, ya Ya me hartaron we Te hablo en mi piedra Ya porque así la es Tira Empieza la pelea Señores, la pereza por instancia abierta Vienes 10 puntos para Pantoja 0 puntos para Ricardo Flores Lo agarro Prendo, prendo, prendo Señores, señores Esto es la casa La casa del boxeo A ver No lo sé ¿Cómo sigue? ¿Quién sigue? Cansa mucho, amigos Chicos, con EM, con Leo Hagan sus apuestas Espérate, espérate, espérate No, no, no No, no, no No, no, no Ok, chicos Hagan sus apuestas ¿Quién ganará? TonyM Hashtag, comenten acá abajo Venga, dale, dale No, no, no No, no, no Ella Ella muere Muere, muere Chicos, pues es hora de que no paramos de reír de jugar Pero ya como que hace hambre y es A ver si enfoca A ver si enfoca Es la 1.15 de la madrugada y no hemos cenado nada Oye, soy Rimoga Es la 1.15 de la madrugada y no hemos cenado nada Es la 1.15 de la madrugada y no hemos cenado nada Es la 1.15 de la madrugada y no hemos cenado nada Así que vamos a buscar unos taquitos que estén abiertos hasta ahora Acompáñennos Música Chicos, pues ya tenemos Estos deliciosos taquitos que nos vamos a comer Pues en el depart Chequense la producción que tengo aquí Iluminación Pura iluminación así pues Profesional, obviamente Acá mi primo y el Ricardo se bajaron a comprar unos deliciosos juguitos para pasar Así que mis niños sigan viendo Chicos, pues ya vamos llegando Aquí traemos nuestros juguitos En realidad no piensen que es otra cosa Son jugos nada más Que te dan vida Si ya se imaginan de qué sabor es este jugo Comentenlo allá abajo Quiero estar checando en los comentarios A ver si alguien le atina de qué sabor es este jugo Chequense la hora que es 2.26 de la madrugada Y nosotros apenas vamos a cenar De hecho, ya me está ganando el sueño a mí ¿Nadie tiene sueño? Don Ian, ¿tienes sueño? No cansado No cansado No cansado No cansado No cansado ¡Qué pedo parece, güey! ¿Tienes mayor? ¡Qué especie es este animal! Esto es para el Ricardo Flores Esa es tu comida Es revolución Pájese mamá Qué buen jugo Mis niñas, mis niños No tomen ese tipo de jugos No se los recomiendo No lo hagan ustedes Chicos, disculpen esta cara que traigo en estos momentos Estoy muy cansado Pero no me quiero dormir Porque estos morros son bien manchados Y yo lo conozco Estos tampoco se quieren dormir De hecho, ya hay dos dormidos por allá Está Leo y el Francisco Ahorita le vamos a hacer una maldad Aquí traigo un lobito en la mano Cuando lo desplamos Déjame que caiga después Leo A ver 5,7 Ya, todo bien Ya te hemos hecho maquillada Leo Leo Ay, brutal Tengo que puta fuerte Otro, otro, otro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No estará muerto este bato A ver, a ver Ya te he hecho con la respiración Hay uno rojo, uno rojo Otro, otro, otro Qué bueno que no me doy Cualquiera se despertara con eso No A la madre Qué pollo ahí yo creo Qué bueno que no me dormí Son bien manchados Porque ya quedas horas Dale Ah, se me fue No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No te doy otra no más ¿Por qué? A ver Te cuido Apúntalo con tu orgánico Entonces pues llego la hora de detonar esta bomba. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Pues si no me quedas tordo, mi amor. Chicos, como pueden darse cuenta, el Tony ya se está muriendo del sueño. Mucho sueño ya. Son las 4 y pon el 3. Más dormido que tengo 4. Casi las 4 de la madrugada. Casi, casi. Te va tú. Fiquen esto que traes, es como de la primaria. Esto no me lo encontré ahí en un supermercado. Pero vamos a hacer maldad del chiquito. Mira, está dormidito. Ese güey sigue muerto. Esto es loco, mamá. Veamos. Ese güey. Ese güey tiene. Pobrecito. ¿Se ven? Estaría que no te hace una mal, güey. Ese 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 güey ya no se quiere dormir. Ya, ya no hay que jugar una broma. Ya, 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 ya. De neta hay que dormir, no. Estoy cansado. Ya tengo más chiquitos esto. Abasta de maldad, güey. De hecho, sí. Cómo me reí contigo, chiquito. Qué chistoso. Este güey es mamón, güey. El Francisco siempre, güey. No me quedo a dormir yo, pero ya hay que dormir, ya que es un pacto. Bueno, hay que hacerlo mamá. Ya hay que dormir. El primero que la rompe la regla. La regla está por romperse, compañero. No, ya sí, hay que dormir. Tengo cansado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les está gustando estas pavosadas que estamos haciendo? Comenten así, ¿no? ¿Qué están pasando? ¿Amusivos? Dormimos ya, Jarreano. Ánimo. Yo ya, Jarreano. ¿Al favor? Ay, Dios mío, chicos. Te lo juro que ya estaba dormido. Este güey, el chiquito está dormido. El negro está dormido. Mi primo está dormido. Miren, es el mendigo de diablo. Vean lo que trae. ¿Qué quiere hacer, idiota? Ya, güey. Está muy bien manchado. Tú eres el más manchado, güey. Le echamos el oso al tono. No sé, güey. Igual, sacate. ¿Qué es eso, güey? Agarro un resistol de la casa. A ver. Está ensayado. Es el que usan para la construcción y todo eso. Agarro mi papá. Chicos, yo no quiero ser malo, pero me inducen a esto. No me culpen por esto, por favor. Yo, güey, espérate. No, güey, ya, 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 ya. No, no, no. Ya, güey, ya. Eh, güey, que manchado. A ver, güey. La palabra. Ay, déjalo, ay, déjalo. Chicos, ¿saben qué? La verdad no. Yo no puedo dejar que esta onda. Ya me arrepentí. Se le va a pegar. Eh, ¿qué te puede? ¿Qué está haciendo, morro? Eh, güey, ese morro. Eh, güey. Espérate, güey. ¿Qué te pasa? Eh, pendejo, espera. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. Yo no puedo permitir esto, güey. Esto se le va a pegar al morro. No, esta madre se le puede arrancar la piel. No, no, no. Qué bueno. Mejor se lo quito. Vean ese resistol amarillo. Agarra papel o algo para quitarlo. Una servilleta. Sí. Ay, güey. Ah, güey. Machine abusivo, güey. Se combina con la cubica. Vean cómo le dijo el pelo el guanita. ¿Qué tal pues, güey? A ver, dale. El morro se repitió de la maldad que él le está ayudando. Lo despertó y el morro le está ayudando. Para que no se le pegue tanto. Qué pasa de lanza, práxico, eh. Güey, que este morro, güey. No, hombre, güey. Pobre morro. Lo dejamos todos muertos, güey. ¿Todo bien, carnal? Güey, sí. Ya no me voy a dormir así. Ah, está muerto, güey. Puede estar, niña. Se lo merece, güey. No, güey. Ya no quiero ser partícipe de tanta maldad, güey. Pues eso es mi mamone, güey. Manchado, güey. Eh. No, güey. No, mames. Tome, sube, 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 sube. ¡Cale, güey! El pancico, el pancico. Ya sabes cómo es. Eh, yo estoy dormido en casa, hermano. Yo estoy dormido. Qué bueno, mames, güey. Todo bien, todo bien. Chicos, en verdad disculpen esta cara. Me desperté el Ricardo, de hecho. Porque adivinen quién yace durmiendo todo trabajo. Tengo sueño. Chequen la hora. 6.13 de la madrugada. Tenemos que vengarnos, ¿no? Vamos a dar una venganza fuerte esa, amigo. Te agarran las cintas. Alguien vaya quitando las cosas del refe. Lo vamos a encintar en la misma sábana. Y así, encintado, lo vamos a meter al refe. Y lo vamos a poner muebles para que no pueda abrir. Amigos, tenemos que vengarnos. Te voy a pasar de las alzas. Te veo bien malditos. Así que vamos a darle. Si va a caber, güey. Enciente lo más bien. Hey, chicos. La verdad. Loco, no, güey. No, no. Ya no me estaba llevando. En la cara no es porque arde, dice. Agarra el águil y camine aquí como gusanito, venga. No, me ayudaste. No puedo levantar, güey. No, apántame, apántame. Apántame, apántame. ¡Horga, apántame. Apántame, apántame. Como que nada me siento conforme. Tíreme la piso. No, nada, nada. No, nada, lo tiramos porque me fui para allá. Tíralo, tíralo. Aguanta, Juan. Ay, sí, que te importa, güey. Traemos hielo. Traemos hielo. Ay, traemos hielo. Ya, mamá. ¿Qué es así, güey? ¡Bien fiera! Déjamela ahí, déjamela ahí, déjamela ahí. Sí, chiquita, sienta ahí, sienta ahí. No, no, ¿qué me importa? Mira la cara, güey. Ya, ya, cool, cool, cool. Ya, güey, ya tengo más sin sueño yo, güey. Pero no voy a dormir nada. No, no voy a dormir. Yo no voy a dormir. Chicos, en verdad creo que esto de la pijamada con mis amigos no fue buena idea. Nos estamos pasando de lanza, vean dónde estoy. Ni es que intentando dormir, pero yo no me quiero dormir con ellos. Sé que me van a querer hacer algo, soy el único que no le han dicho a nadie. No, no, no. No quiero ni imaginar qué me harían a mí, así que mejor me encerré aquí con seguro. Van a decir que soy un marica cuando se levanten, pero no, no, no. Voy a intentar dormir poquito. Yo creo que yo voy a despedir este video porque ya va a acabar aquí. Yo creo que mejor lo voy a despedir cuando ya vayamos en camino, cuando ya nos levantemos para despedirlo con más ganas, porque ahorita ya no tengo ganas de nada, quiero dormir solamente. Fue intentando a mí, chicos. Buenas noches. Los amo. Me voy a ganar un mes, me voy a ganar un mes. Me voy a ganar un mes, 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 me voy a ganar un mes. Tengo que poder, por qué? Espera' que me voy a ganar un mes, me voy a ganar un mes. A ver, que usted está bien tonto. ¡No! 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 ¿Quién trae la cinta? ¿Quién trae la cinta? ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vuelveme los pies! ¡Vuéltale los pies más! ¡Mejor suena! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Joyote! ¡Joyote! ¡Qué pedo, Guaya! ¡Síguele, síguele! ¡Síguele, siguele! No, no, no Vamos a comenzar la nariz, wey. Ya. Cuidate que ni voy a sacar esto en el video, wey. No sé, nena. ¿Qué le van a hacer? A ver. Dáselo, dáselo. No, espérame, wey. No, no me ha... No, no me ha... No, no me ha... Ah, wey no, man. Tomate Ibalo, no voy a subir esto en el video, wey. Eh, wey, no voy a poner esto en el video, wey. No hagan esto, no lo voy a poner. No lo voy a poner en el video. No retigamelo, pooh. Sí puedes retirar, wey, nomás retiran. No retiro, wey. Pero veí, 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 veí. No wey está llorando, wey, está llorando. Está llorando, wey. Está llorando, wey. Está llorando, eh. Ah, está bien. Ya no. Está bien, myös. Marselito görmín, marcelinito. Una cachetada. ¡No, no, no! ¡Eh, wey! Delante de aquí de la gente, me voy a vengar. Gallitos, felices. Me voy a vengar, ustedes que me están viendo, recuerden esto, si me paso el lance en el siguiente video, si hacemos algo juntos, me la van a apagar. ¿A poco sí, wey? En serio, me tengo que vengar, denle like a este video, si quieren que vuelva a hacer una pijamada con mis amigos. Pues aquí, Don Vengativo. A ver, quítalo de pasito, wey. ¡Ah! Los pelos, wey. Ya, 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 ya. Ego, el de los pelos está bien mamón, wey, el de los piernas. Esto está peor que un reto extremo, wey. No, 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 esto no está bien, wey. No, no, no. Ego, que misión es el pelo, wey. Ego, está bien, wey. Es de los tapos, wey. Esto se sigue, wey. Hombre, wey, como me pago en el cabello, wey. Me tomas una foto, wey, me ve bien botando. No, manche. Parece viejito, wey. A ver, no está en el celular, wey. Vamos a poner esta más como pañerina acá. Ah, se manchaba, ¿verdad? Me la manchaba, hijo. Chicos, mi recomendación, no se queden a dormir con amigos como este. Es que tengo yo de llevados porque no salen cosas buenas, en verdad. Esto se salió del control. Nada, vamos a dormir. Yo no voy a dormir, no pienso a mí. De hecho, yo me voy a mi casa. Yo voy a despedir el video ya aquí porque me muere. Espero que este video les haya gustado mucho, que les haya entretenido, que les haya gustado, que se les haya sacado una sonrisa. Denle like si fue así. No tengo más palabras para decir en este video. Ya saben, si son nuevos en este canal, suscríbanse para que vean este tipo de contenido. O no, porque no todo mi contenido es como este. Pero igual suscríbete para que veas el contenido que tengo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Te lo voy a dejar al final de este video y en la descripción también de este video. Y bueno, pues ya. Nos vemos hasta la... No puedo ni decir que al final. Me estoy durmiendo, güey. Y bueno, pues ya. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Ay. Los odios. La van a pagar, güey. La van a pagar, güey. La van a pagar. Pues estamos recogiendo todo el cochinero que tenemos en el departamento. Que yo no puedo creer que no hemos dormido nada. Chequense. Me voy a abrir aquí para que vean. Bueno, ahí se cansa a ver. O sea, está amaneciendo, loco. Vean la cara de todo. Y sale el sol. Yo sé, güey. Yo todavía con la espuma, o sea. Güey. Que momento, güey. No vemos nada. Y yo todavía con la sonrisa, que acá como voy a estar aquí en el momento, güey. Y me voy a morir a mi casa, ¿no? Yo no pienso venir aquí por nada del mundo. No voy a ver. Este güey capaz de irme matando aquí.